de la música a todos los amigos que nos siguen pues hoy estamos de nuevo con ustedes en este miércoles ya de febrero amigos de verdad gracias por todo el apoyo gracias por vernos gracias por darle like a todo el contenido que hemos estado subiendo gracias porque hemos empezado el año muy bien y pues mi Ozzy hoy en este febrero empezamos también con un buen tema no así es Juanito como siempre ha estado medio ausente Juanito nos dejas de repente la semana pasada no estuviste con nosotros no que pasó pero estuvo el pastor Tito que es el testimonio tremendo por cierto pero bueno qué bueno que estás aquí Juanito otra vez y bueno hoy estamos muy contentos muy emocionados personalmente estoy muy alegre porque tengo aquí a mi lado a un amigo un gran amigo y un hermano para mí su nombre es José Manuel yo sé que muchos de ustedes en el ambiente cristiano lo conocen anda un poquito ausente anda perdido anda por todos lados pero tenemos la dicha de que ahorita está en Acapulco y bueno quisimos aprovecharlo así es él es músico cantante productor es director de una orquesta bueno tiene una experiencia tremenda es músico profesional desde que yo lo conozco y bueno es un honor José mi amigo hermano que estés aquí hoy con nosotros no muchas gracias Ozzy para mí siempre hacer ha sido un honor este visitar y tocar al lado de ustedes grandes músicos grandes intérpretes y desde luego esta oportunidad de participar en tu podcast con usted hablando de temas muy muy interesantes así que definitivamente muchas gracias por la invitación gracias José pues a lo largo de de 50 episodios que tuvimos al inicio estuvimos hablando muchos respecto a la alabanza a la música muy muy enfocados a la parte técnica Juan José estuvimos enfocados muy a esa parte estricta de lo de lo técnico de la ejecución pero hoy queremos tocar un poquito como ya lo vieron ahí en la captura en la imagen vamos a hablar un poquito acerca de la música cristiana en la iglesia verdad en la iglesia actual qué tipo de música se está tocando hoy porque los tiempos han cambiado bastante la música que se escuchaba José hace 20 años no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con la música del día de hoy lo que se escucha hoy en día es muy diferente en estilos letras música las iglesias han ido vamos a decirlo evolucionando algunas para bien algunas para mal respecto a la música y bueno qué mejor que platicarlo con una persona que tiene la experiencia que ha vivido desde que desde los 90 la música hasta la actualidad que sigue sirviendo él en una iglesia entonces este José pues vamos a hablar un poquito de esto no claro de la mañana la mañana hablábamos un poco sobre el los cambios que ha tenido la iglesia la música cristiana en las iglesias desde el desde el mensaje de tiene que ver con las generaciones creo yo tiene que ver con el estilo de vida los los alcances hacia donde se querían llegar los objetivos en un en un negocio por ejemplo un empresario pretende buscar ciertos nichos de mercado no está pensando dirigirse hacia un grupo de personas y la música ha caminado de acuerdo a la creo yo a la inmensidad de de personas en la iglesia si hay muchos que gente adulta la música fue dirigida a la gente adulta o va para los jóvenes principalmente incluso a los niños entonces la evolución armónica la música melódica rítmica que ha evolución que ha caminado desde vamos a hablar música secular que ha sido influencia en la música cristiana desde luego este pues se atrapa es como la música yo creo que es como una forma de de decir un un mensaje a otras personas de lo que tú lo que tú viviste lo que tú eres lo que quieres compartir pero va dirigido hacia alguien entonces escoges un estilo de música propio con donde te puedas conectar o identificar con la gente y la gente se conecte contigo y entienda lo que quieres decirle y caminen contigo no si algo muy importante que decías es de la música de antes no de cómo cómo ha ido evolucionando y cómo a algunos nos tocó un este un estilo de música diferente en la actualidad y y de alguna manera muchos de ellos y yo me no sé si me incluyo pero si por ahí tengo ciertos sesgos respecto a esto que a veces no queremos evolucionar en esa en ese aspecto o no queremos cambiar la música porque nos gustaba porque crecimos con la música de antes con los arreglos de antes con las letras de antes que también no me van a dejar mentir que son muy diferentes a las actuales entonces eso quiere decir jose les pregunto que entonces la iglesia tiene que evolucionar respecto a la música también totalmente yo creo que tiene que ser pero para pero y la música de antes que ya ya no tal vez fue dirigida a un grupo de personas a las que alcanzaste no es decir lo que quiero decir es en ese momento en ese tiempo yo estaba pensando en un grupo de personas y si yo me enfoco en solamente ese grupo la nueva generación no la voy a poder ganar porque tiene otra ideología vaya antes no existían celulares hoy todo mundo está en el celular y y cómo podemos usar la tecnología el celular para evangelizar hoy existe una biblia en la en el teléfono son son herramientas para ganar esa generación hablábamos de generaciones que por ejemplo la generación que que nació con la radio esa generación puede tardar horas en una conferencia escuchándote pero nace una nueva generación cuando nace la televisión entonces sale una una generación que no es suficiente oír o oírlo lo desespera necesita ver y entonces visual entonces yo me caso solamente con ganar almas a través de de enseñar hablando voy a ganarme a los que crecieron en la generación de la radio pero los que crecieron la generación de la televisión lo voy a perder porque no van a tener tanta atención y después de la televisión nace otra generación que es la internet y ya no es suficiente en sólo oír y ver sino interactuar entonces si yo yo siento que analizando el evangelio del señor jesús él se actualizaba ante las circunstancias y trabajaba de acuerdo al entorno no quiero decir algo más allá pero tal vez si el señor jesús estuviera en este tiempo y estuviera interesado por la generación de este tiempo usaría los recursos de este tiempo para llevar el mensaje de salvación vaya que aunque él es el el camino de la salvación pero cómo llegas a esta nueva generación entonces si yo me caso con una generación antigua o sea yo voy a tener una iglesia con todo el respeto de sólo ancianos no son de esa generación nada más y que los jóvenes se encargue otra iglesia no pero si yo quiero hacer el verdadero ya cómo es que el mandato que jesús hizo ir predicar el evangelio a toda criatura no no me imagino que no a la generación antigua sino a la actual entonces la música es yo creo que ahí hay 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 un tema importante en que todas las de segmentación o sea muchas veces la música está segmentada a cierto público a cierto género y a veces a los músicos cristianos nos limitamos también a ese en ese tema porque nos casamos con el estilo así es entonces así es yo o sea yo no yo no nos ha tocado convivir con diferentes músicos que que están casados como tú bien lo dices casados con un estilo y que ya no ven más allá o incluso señalan un estilo que está este para estos tiempos no que manejan más este como más procesados no como más estilos este computadora este lo que están sacando ahorita más actuales los los ritmos como de dj y todo el rollo no así punch y metes música reggaetón entonces todo ese estilo o sea como que está un poco señalado lo que sí tenemos que señalar y tú bien lo decías o si qué letras está cantando eso totalmente eso nada lo que para mí es ese es el criterio qué letras está transmitiendo a través de la música porque de ahí yo creo que no hay música condenada pues la música es como un conductor simplemente es tienes una línea del piano y la mandas a la mezcladora la mixer esa línea es la música es el conductor lo que tú tocas lo que transmite el amplificador es la interpretación del músico entonces totalmente de acuerdo con contigo juanito estaba yo pensé conversando en la mañana con con unos amigos sobre sobre este tema tres puntos fundamentales lo teológico en la música la otra parte el la intención musical que va de acuerdo al al a la idea de la de la letra y el marketing a ver sin marketing o sea entonces es un negocio no yo el marketing lo 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 hablo como hacia qué generación hacia a quién quiero dirigir este mensaje nuevo que traigo y y la música en acuerdo a los arreglos de acuerdo al al mensaje hay una hay un tema que habla acerca de de la fe no un canto que está sonando actualmente y y reta a la gente a creer no me digas que él que él que él no puede hacerlo porque yo soy testigo de que sí puede hacerlo lo hizo conmigo lo hizo con otra con 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 las familias lo resucitó muertos que hay imposible claro que puede hacerlo entonces hay un mensaje ahí para una persona que tal vez tiene un problema serio y que su mundo se acaba y que piensa que no hay solución y de pronto escucha un tema como este no me digas que estás creyendo en tus fuerzas no me digas que el dios que conoces no tiene la capacidad para resolver tu problema y entonces si a esta letra le pones una música en acorde a lo que estás diciendo va a cambiar la vida de esa persona ahí entonces yo yo trabajo que la letra la música perdón que lo diga así el marketing o sea me refiero a no sé si existe otra palabra mejor que esta hacia quién va dirigido hacia qué generación hacia qué público digamos hacia qué público exactamente porque segmentación es la palabra nosotros en el trabajo que tenemos segmentamos el público si yo quiero llegar a jóvenes segmento a cierto público segmento de 18 a 25 y le pongo aparte un interés más fútbol este crédito salen tarjetas de crédito salen promociones de crédito y en eso va la promoción del del de mi trabajo pero si quiero llegar a un público mayor le meto otro interés política o sea va segmentando es la palabra correcta segmentado somos papás y quieres hablar con tu hijo no y hablas a tu estilo no hay un con una conexión sí sí porque él habla otro idioma si él es si si yo quiero conectar tengo que hablar su idioma y a veces pero vaya eso es lo que jesús hizo a algunos le habló con parábolas porque no lo entendían se adaptó a su a su a su porque tenía un plan y ya con sus discípulos a ver muchachos lo que quise decir fue esto ya entendí con razón entonces así va yo creo que la música sea yo en lo personal no me gusta el reggaetón escuché a alguien que decía el reggaetón no es para hacer música el reggaetón es para entretener y para divertir y me preguntaba yo y hay forma de ganar almas divirtiéndose habrá una manera de hacer música que alguien regrese a ver escuchaba a alguien hace la mañana una persona que decía los jóvenes de la iglesia no tienen en qué divertirse así que por eso hacemos un campamento para que por lo menos una vez al año se diviertan y y pues si puede preocupar la tentación está todos los días cómo ganas a esa generación qué mensaje le llevas y yo he encontrado cómo se me interpretas de música reggaetonera y que ganan almas y son las generaciones donde van directo pues a mí a mí no me van a convencer con su estilo pero lo que tú dijiste claro y el mensaje pero también hay una palabra correcta que está diciendo el marketing también las iglesias y ustedes se dan cuenta hay incluso cantantes llamémoslos marcos güid un álex campos este barak todos esos grupos que están que están pegando con sus rolas que están metiendo reggaetón o están metiendo rap o están metiendo dentro de una alabanza de adoración o dentro de una alabanza de júbilo porque porque también tiene como una ola muy fuerte ese estilo tiene tiene un público muy fuerte que la verdad es hoy es como que le metieron un rato a esa rola y estás platicando con alguien que le gusta el rato y la escucha y la empieza a compartir y eso es un marketing ya es una estrategia meramente totalmente pero yo creo que también debería haber un equilibrio no porque como decían este solamente conoce la música actual de los grupos que mencionaste no grupos de actualidad grupos famosos y no tenemos nada en contra de ellos al contrario han sido bendición pero muchas veces se quedan con eso ya no conocen la música ahora sí que las sendas antiguas nuestros inicios nuestros cimientos de la música este conozco una iglesia cristiana que es grande fui una vez y es una iglesia muy grande que en acapulco pero cantan con himnario todavía y este y ves a los chavitos adolescentes jóvenes con sus escenarios aquí cantando y los ves y emocionados y les llega claro y digo y eso es algo que también no debería de perderse algo decían hasta ratito de que de que a veces este la música como va cambiando también va cambiando pero ahora qué pasa con todos esos chavos o esos niños que crecieron en esa iglesia ejemplo vamos a decir tipo bautista este presbiteriano inter de la inter y cap que son denominaciones que conocemos que hemos participado incluso con ellos hemos estado con ellos y y crecieron desde un inicio así con esa música y que nunca van a conocer ese ese tipo de música actual o que difícilmente digo tampoco vamos a sacrificarlos verdad y decir que ellos están mal no al contrario porque ya alguien puede nacer crecer y morir escuchando y cantando esa música y también va a ser de bendición yo yo creo perdón que en el pastor de esta iglesia si está trabajando de en en consolidar a la persona que sea que ganaron en tiene una forma una estrategia de trabajo y esa es respetable porque dios nos manda a trabajar y dios da a cada uno una habilidad distinta y si ese joven de esa iglesia sigue cantando el himnio con el himnario con tanta pasión y con tanta entrega y si está funcionando está excelente y y no quiere decir que es la único lo único que funciona porque perdón que se lo diga pero a jesús se le ocurrieron cosas locas como a quien se le ocurre escupir en la tierra hacerlo y ponerlo en el ojo de un ciego porque dios pudo jesús pudo haberlo de otra haberlo hecho de cualquier otra forma pudo haber dicho sana sana y listo o pudo haber dicho o le pone la mano y sana pero a él se le ocurrió así él tiene sus razones él está haciendo una estrategia de trabajo para para inyectar la fe para 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 hacer algo poderoso no el pastor que está en esa iglesia recibe revelación de acuerdo a su a su gracia su talento a su capacidad a su conocimiento y dios lo lleva a que dé frutos porque no es de alguna manera su trabajo es dios quien va a tocar la vida de pronto el pastor puede estar ahí batallando con eso voy a cambiar de himno voy a cambiar de himno y no quiere hacerlo porque me van a me van a castigar o que señor o algo parecido no sé no sé no sé pienso así pero quizás es dios quien lo está empujando a hacer una estrategia diferente nada más por uno o nada más por dos o o o o a mejor no va a haber ningún cambio en la música por por llevar a este grupo y esta iglesia lleva otro grupo con otra forma y esta iglesia lleva otro grupo de otra forma pero el objetivo es hacer que la gente se acerque tenga un encuentro ya no está mal hay gente que quizá en toda su vida de cristiano hasta que se muera no va a cantar quizá ni escuchar una canción de barack de elevation worship no de hilson de este tipo de grupos pues de actualidad de alguna manera no y y que va a ser edificado y exactamente va a ser edificado a tener un crecimiento va a ser consolidado y no tiene nada que ver el hecho de que qué tipo de música escucha también jose juan es es estoy muy de acuerdo con eso el problema sabes cuál es el cuando entramos en el señalamiento eso ahí es donde ahí es donde ya empezamos con una afectación este musical emocional sí o sea porque porque te encuentras con músicos que te dicen eres anticuado como lo que estamos hablando así es una música anticuada o ya este actualízate no estás muy común es muy común o sea que tú escuches en músicos y realmente si los músicos que nos formamos escuchando esas rolas yo creo que tenemos un criterio muy amplio de lo que es realmente hacer música generación tras generación ha pasado jesús mismo a los fariseos le decía porque tú obligas a él a hacer algo si él no espérame estufa la tuya y la fe la de él deja que se acerquen no porque no se lavan las manos tiene que lavarse la mano para estar sentado contigo hay un problema creo no entonces el problema aquí creo es en las generaciones que dicen yo así crecí así tiene que ser y no hay otra forma claro y y si él lo está haciendo de otra manera no él está mal entonces nuestro corazón no está correcto si a él le funciona su estilo de música y está ganando al más yo lo está usando compadre si sea como lo que como como dios le ha dado un entendimiento entonces con respecto a los a lo al a la evolución musical yo pude ver mucha en música que cambió la letra que a ver a objetiva y luego después vi música que también fue con intención de vender que no tenía sentido no la mayoría hay que hacer la mayoría de música la intención es vender no es edificar a la iglesia no es muchas veces alcanzar al más pero siento que este tipo de música no no trasciende solo es como como los ciertos los artistas que aparecen en el en el momento música chatarra no si desaparecen porque fue solamente una época allá hay un grupo rockero que en los noventas una canción en su en su álbum fue la única que pegó y ninguna más y solo por eso tenían éxito no y hay gente que que quiere hacer eso y dios no bendice las malas acciones cuando cuando las cosas que estás haciendo tiene un objetivo verdadero de ganar almas dios empieza a abrir puertas empieza a hacer que crezca porque porque eres un instrumento a mí me funciona que juan siga haciendo lo que está haciendo y ahora voy a hacer y te va a abrir las puertas porque estás haciendo lo que lo que dios quiere pues transformar vidas ganar almas y todo eso entonces esa gente que empieza a hacer marketing para vender a lo mejor con toda su publicidad y con y con todo su trabajo puede estar temporalmente pero lo que no es bendecido por dios no prospera eso es eso es algo que está bien una ocasión un hombre nos dijo el mejor representante de de tu trabajo es el espíritu santo así es y el espíritu santo nunca va a hacer algo en contra de los planes de dios alguien dice ahí entonces voy a pedirle a dios que se asume a mi proyecto y a mis planes no esperate no es así dios te llamó a sumar hay un hay dios tiene un solo plan y te llamó a ti a sumarte a su plan y si tu plan no va con eso entonces no es bendecido y no prospera no sé no sé no sé si es cierto hablando de de la de la música en las iglesias este quiero preguntarte a ti tu opinión jose qué opinas de que se toque reggaetón en la iglesia cristiana no hablo de que se escuche o de los cantantes no de que se toque reggaetón en un culto de si entiendas mejor yo considero que la iglesia se reúne para adorar a dios no para exhibir si yo pienso que a lo mejor si es un tipo de fiesta vamos a hacerle fiesta a dios y con este estilo de música no sé no sé no te puedo decir mucho al respecto pero creo que el concentrarse en una iglesia nosotros vamos a buscar a dios fíjate hay algo que me llama mucho la atención la biblia dice que dios busca adoradores que la adoran en el espíritu invertan la biblia dice que dios habita en medio de la alabanza mi pregunta es a quien le conviene que alabemos a dios a dios le conviene que nosotros alabemos o a mí me conviene alabar a dios nosotros obviamente entonces dios necesita de mi alabanza no no por supuesto que no quien necesita alabar a dios porque yo porque a mí me conviene si dios habita ahí en medio de la alabanza estoy seguro que lo que en cuanto yo llegue a su habitación al lugar donde él está lo que yo esté pasando la dificultad que esté mi situación pues él se va a encargar de eso me conviene estar ahí entonces si yo voy a la iglesia y voy con el pensamiento de a ver quién me va a ver tocar hoy pues no voy a salir edificado porque voy con un interés equivocado pero si voy a ver a en a qué va a suceder en el cuadro en el momento en que yo entre adorar a dios a levantar mis manos para mí un una reunión de iglesia no es un espectáculo no es un momento de hacer un show es un momento de 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 adorar de de gloria hay un haya hay una sola estrella más ni estrella siquiera un solo un solo cómo se llama solamente una sola cosa puede brillar y ese es cristo y si yo voy a brillar con mi instrumento para que todos me vean oye mírame viste cómo estoy tocando entonces no soy bendecido no sé es lo que puedo decir no si hay parte de yo también por ejemplo el reggaetón pues como como tal e incitarte a adorar a dios como tú lo estás diciendo no lo hace yo considero que para mí el reggaetón dentro de un servicio solemne no no estaría presente quizás como un punto especial alguna celebración bien lo dijiste algo distinto este a estar adorando al señor a concentrarte a darle alabanza así así es en un evento así es puede ser más escuchado hay personas que les interesa ese ritmo y lo escuchan pero dentro de una iglesia como tal ponerlo como en un punto de alabanza creo que para mí y no por ser anticuado o algo sería fuera de mira juanito alguien me dijo una ocasión el reggaetón eso ya lo mencioné es sólo para divertirse y a la iglesia no voy a divertirme voy a ser bendecido voy a ser edificado pero más que a divertirme voy a adorar sí claro y allá afuera a lo mejor si puedo no sé no estoy de acuerdo no y sobre todo el punto que tú dices que dios habita en medio de la alabanza si hacemos un análisis podemos darnos cuenta este que hay tipo de de estilo musical que dentro de la iglesia dios no está habitando o sea si te vas a escuchar bonito no y bájese ay qué chido que no así es o sea y pero es hasta ahí dios no está habitando ahí y el fin la finalidad de dios como tú le dices que él él dice bueno yo habito en medio de la alabanza también una alabanza donde yo pueda estar contigo viviendo habitando no ahora pregunta muchachos alabanza solamente música no claro que no tu vida diaria debe ser una alabanza sí 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 y puede estar la letra muy bonita pero si tu vida no es una alabanza no estás no fuiste a alabar a dios alabar al señor en todo momento sí sí claro por supuesto la biblia dice eso en todo momento alabar a dios y y vaya en en lo que ha sido la historia de la música cristiana lo que ha crecido todo esto pues se ha filtrado quizás muchas ideologías como las que mencionamos para ganar jóvenes para cambiar el estilo porque somos de colombia y nuestro género es este que mira yo vi algunos vídeos de música colombiana vallenato vallenato música cristiana y la gente bailando volviéndose más siendo maroma en un escenario y yo no puedo decir si eso está bien si está tan mal creo que la alabanza tiene que ser con lo que lo hace yo no puedo jugar a mujer esa persona mira david hacía locuras y fue menospreciado por claro verdad y se dice está loco que le pasa al rey cómo va a ser esa orilla no puedo decir eso pero si eso le roba la gloria a dios ya no está correcto ahora es que mucho de esta responsabilidad y la influencia principal de la música en las iglesias depende mucho también del grupo de alabanza de los músicos en este caso del líder de alabanza hace ratito decía jose de que a veces queremos tocar y que queremos ser como la estrella y que vean cómo toco y me acordaba de que nosotros jose estás de acordar nosotros nuestra filosofía de música o de cristianos de levitas siempre era música música estudia tienes que ser bueno tienes que ser virtuoso y que para ellos lo mejor y como que el lado espiritual la parte del ministerio como tal estaba muy por fuera no y no sólo no creo que seamos los únicos jose nosotros con una generación muy marcada en ese sentido y yo creo que eso también jose juan ha influenciado mucho para el tipo de música que se toca ahora en las iglesias la formación de los músicos como fueron formados es lo que te van a transmitir también no sí claro y también la exigencia musical que había antes lo comentaba hace rato la formación que tenemos nosotros que venimos escuchando música realmente bien hecha a diferencia que ahora aprendes a tocar guitarra o piano y tres cuatro tonos y pones un pat y ya estás haciendo un musical no metes un distor metes un y ya estás haciendo un ruidal la diferencia antes y es lo que pega sí mencionado lo que hablaban al principio es lo que pega sí o sea porque porque pues va trascendiendo la música lo que no debe de cambiar es el tema ese es ahí donde podemos discutir mil veces nosotros que no estaríamos de acuerdo no o sea si podemos tocar porque lo hemos tocado la clásica llamada música worksheet no que son efectos y todo el rollo y suena padre suena bien pero cuando cuando tratas de cambiar el tema y ya no está correcto es donde ya estás perdiendo el enfoque y te te quieres volver una estrella todos sabemos que la música es 100% espiritual y tiene físicamente muchos como puede decir en lo físico nos afecta emocionalmente reacciones y reacciones los efectos que la música en su estado físico puede producir claro hoy por hoy he tenido la oportunidad de hacer arreglos a orquestas sinfónicas y he aprendido en ese proceso como la combinación de los de los sonidos los elementos tienen un sentido un objetivo creativo sobre sobre un panorama sobre una 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 introducción sobre lo que quiero una antesala algo entonces puedes es esta mezcla de música puede usarla de alguna manera como una estrategia psicológica emocional para influenciar o para dirigir a una o lograr algo con eso es en la música en la ciencia de la música lo vivimos día a día en el supermercado en en la en terapias con niños la la musicología que empieza a trabajar todo esto en la iglesia funciona la iglesia funciona de alguna manera hay veces que la gente se conecta con un acorde o una progresión y empiezan a llorar pero todo depende de cómo vienen y empiezan a ser quebrantados tú empiezas a tú empiezas a adorar a dios y empiezas a hacer una cadencia que que una cadencia armónica o una una sección de acordes de acuerdo a lo que estás sintiendo y alguien se conecta contigo y empieza a ser tocado este por dios o por lo que está pasando en ese momento entonces si si tenemos cuidado y decimos no podemos escoger no podemos como decirlo no podemos tipificar un estilo de música creo a alguien si esto es esto no es de dios y esto si es de dios esto es como dios hace es que hubo una generación donde un estilo funcionó y todas las iglesias que es común que pase usaron ese estilo y si no había ese estilo esa iglesia no tenía unción estoy hablando por ejemplo de este ritmo me explico no y las iglesias que no tuvieran ese estilo o había otras iglesias porque empezaron el estilo de vamos no quiero mencionarlo como marco beat y ese tipo de música y si no tocaba esa música no hay unción porque se conectaron con la cadencia armónica y levantaron a dios al alabanza y eso está bien y lo que creo que en lo que estamos hablando todos es si el mensaje no edifica esa música no debería estar así es nada más pero si la música lleva un mensaje que edifica le sirve no sé a menos que claro no si es correcto y aterrizando esto pues entiendo aquí también que debería haber un equilibrio no jose un equilibrio en la en la música que tocamos y no ser partidario de esta música así y esta no y esa es anticuada y yo no quiero porque existe también no quien no le gusta para nada la música antigua vamos a hacerlo así ni tampoco la música nueva pero bueno yo creo que vamos a tener también es esa esa apertura verdad para poder saber y conocer pues también el amplio siempre cuando se alabanza a dios va a ser una bendición para tu vida eso siempre y sobre todo es como músicos nosotros que nos ha tocado tocar en diferentes lugares donde te das cuenta que que lo que tocas en en tu lugar de origen o lo mismo cuando vas a otro otro lugar no te ha tocado a mí me ha tocado ir a lugares por ejemplo en jalisco a las partes de la sierra de jalisco y hemos tratado de llevar un pop o un rock y si te lo conocen pero no se conectan pero luego le metíamos te vengo a decir con con mariachi y mariachi hombre hasta lloran ya tienen tienes como tú bien lo dices es algo de que enchufas con ellos y ahí es donde hace la explosión el espíritu santo porque te dice bueno también tuvo justamente da el entendimiento del señor para saber que vas a llegar como los dones espirituales los dones espirituales para qué son para edificación de la edificación de la iglesia y para eso y si hablas lenguas espirituales háblalas úsalas si edifica si no edifica quédatelas tú guárdatelas tú y cosas lo disfruta es tu momento es yo pienso que igual la música si la música el estilo edifica mi hijo dale porque es el objetivo si no edifica es más creo que a ver ayúdenme con esto si se puede en pablo decía si el comer carne le le es pecado a tu hermano por amor a tu hermano no comas carne claro pero aunque tú sé aunque tú sabes que eso no es pecado pero si es para para él no lo induzca y respeta y no comas no comas carne pero pero a ver si es peca si tú consideras que para ti eso es pecado y no debes de comer carne tú no lo comes porque lo que te va a salvar es no es la carne de lo que viva sino la fe lo mismo considero la la música si mi música para él es pecado o para ti es pecado no la voy a tocar por respeto a ti y para edificación tuya no para que tú para que tú te conectes con el espíritu santo y igual creo que en esa en ese momento en ese momento de abstenerme de de criticar de juzgar sino de respetar claro y observar si dios está bendiciendo ahí es tener la madurez pues sobre todo nosotros como músicos tener la capacidad de tocar eso muchas de las veces que yo no sé tocar rancheros mismo no sé tocar acordeón no me sale eso no lo mío me como músico si si eres bueno y te pones para eso y quieres edificar apréndete la ranchera aunque no te gustaba dale no sé mi opinión no si sobre todo mira ahorita mencionamos un personaje cristiano que yo creo que ha sido del porque él sigue aún vigente su su música y lo que hace porque yo me acuerdo de este de este brother y me sigo acordando de su música como empezó pero había un género que iba pegando y sacaba por lo menos una canción en ese género si él iba a cierto lado metía un mariachi si iba me iba a un país como jamaica metía un reggae a puerto rico metía un reggaetón o sea veo que tiene como visión comercial lo llamarle así pero por tanto es el estamos hablando de marcos witt sí claro o sea es una persona que tenía visión musical parte aguas en la música cristiana a nivel mundial así es entonces sí 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 tenía como una tiene una visión muy amplia musical que muchas veces los músicos de ahora no tenemos o sea de que estamos enfrascados en algo y porque voy a tocar eso no carros y que ya donde vaya vaya si no es así y no en o sea de verdad músicos no es así si no tienes un amplio criterio musical pues vas a estar casado y enfrascado hay un brother no recuerdo el nombre ahorita que toca la música de la versión versión en salsa todas las versiones todos los temas en salsa y veo como la iglesia puede gozar y si eso edifica no está mal pero yo no puedo decir que la salsa está mal eso no debe ser como voy a convertir un himno que consagrado a dios lo voy a convertir en salsa amigo si voy a hacer que gente que le gusta ese género se salve pero tómense un tiempo de ver por ejemplo en youtube esos esas alabanzas en salsa y mira como como edifica a lo mejor no eres partidario de la salsa no te gusta te gusta o no el jazz no sé yo no sé tocar jazz en la iglesia no sé o tocar rap o pop no sé si edifica oye y también nosotros somos culpables que el pueblo no cristiano tenga la música como algo la música cristiana como algo aburrido y que a ustedes son de los tunda 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 nada más o sea realmente porque porque hemos hecho no hay desarrollo así es hemos hemos este nosotros mismo encasillado a la a la música cristiana como algo aburrido cuando es no manches hay una calidad musical en los cristianos que de verdad inmensa que como tú bien lo dices pones una salsa y la estás escuchando y sientes el flow y ya nada más escuchas el mensaje que obviamente llega un mensaje cristiano y ya dices ah chiquirrión no conocía ese estilo de ustedes me ha tocado oye porque la participación aquí no sé a reservas por ejemplo hay gente que piensa que la cadencia armónica es la espiritual no no es que y empieza a poner su arreglo musical sobre una cadencia armónica un estilo pero la letra no hay nada de letra que un que inyecta y sí sí este no es cristocéntrica no es cristocéntrica no es cristocéntrica sí sí es lo que decía si lo que lo que está cantando no edifica la iglesia o no glorifica a dios pues no no como en la canción del del que huyan los fantasmas no de un cantante que sacó no la he escuchado en la que huyan los fantasmas y está hablando está tocando un piano solo ahí en el tiempo de los apostoles los hombres que eran muy mal pero eso es verdad yo se comían a los árboles se comían a los pájaros pero a ver esa eso pensamos que era cristiana esa hace cuánto tiempo la escuchaste tú no yo apenas con valentín guisalde cuánto tiempo tiene que hablamos de esa canción 20 años 25 años esa canción tiene como 25 años por lo menos yo no sabía de quién era no la invitaste tú y sabes por qué la conocí por 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 tiktok empezaron que los antiguos de la voz doble esa canción tiene como 25 años por lo menos por lo menos tiene 25 años la canción pero ya ves que no edificó nada no cambió nada solamente era para divertirlo hay música para divertir hay música para 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 oír claro allá es como ir a un hay restaurantes de comida italiana hay de marisco hay de sólo esto es sólo esto y tú eres el que decide qué es lo que te vas a comer sí sí hoy día país para ir cerrando yo pongo un ejemplo alguna vez aquí lo comenté se le acerca un músico de manuel espinoza y le dice hoy es porque tu música no conectan en mi iglesia quería meter rock distor y saber cuánto de probabilidad de cuánto es el equilibrio de jóvenes que tienes no pues tengo como un 10 y el 90 son adultos pues bájale a tu distor bájale a tu distor porque nunca vas a conectar a la gente con lo que estás haciendo también hay que tener visión y hay que tener este entendimiento de parte de dios de que estamos tocando dentro de nuestra congregación sí sí nos ha tocado no de que vemos una iglesia de pura gente adulta no no va a llegar claro la gente la más está viendo no está que ya además y los ojos pelones viendo ahí lo que cantas no y somos y le metes a la vare a la vare uff se prende así es o sea eso es bueno lo que tú puedes hacer esa conexión con la iglesia tiene que ser así tenemos en el entendimiento de que nosotros como como levitas somos creo que un punto importante dentro de la conexión de las personas por lo que tú decías las emociones de la semana como viene la gente viene quizás de un problema de una escasez económica de una enfermedad y que estamos conectando y así es interesante un tema bien 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 bonito si no podemos largar de la música en las iglesias pero bueno al menos esto que hablamos yo creo que nos da un panorama más claro y yo creo que que entiendan estas nuevas generaciones de músicos que no se enfrasquen en eso y que tengan un amplio criterio musical exactamente el equilibrio lo que decíamos así es un consejo mi brother para los para los músicos que están empezando bueno yo sugiero escuchar todo estilo de música y no discriminar respetar la creación musical de todos los autores ellos tienen sus ideas su ideología su suor pero puede el oír el escuchar muchos estilos de música puede desarrollar creatividad si nosotros nos quedamos con un solo estilo de música eso es lo que vamos dicen por ahí los maestros enseñan como fueron enseñados pero un buen maestro es aquel que todo el tiempo se está actualizando capacitando un curso de estrategias pedagógicas otra estrategia y crea una nueva forma de trabajo si tú escuchas de todos los estilos de música sin el afán de criticar sino de aportar y de hacer algo puedes contribuir para hacer algo nuevo contigo entonces estudiar música sin parar la biblia dices que que toquemos y lo hagamos bien no es que dios no está negado de la excelencia al contrario porque es dios un dios excelente y extraordinario hay que hacer las cosas con excelencia entonces hay músicos que no se quieren preparar pero entre más te preparas musicalmente y entre más adopta o escuchas diferentes estilos con el respeto dios va a darte los elementos necesarios para que nazca un una nueva forma de ganar gente no y puede ser el medio pero con esto quiero culminar pero si tu creación musical no está no está conectada al propósito de dios no a tus planes no es de invitar a dios a tu proyecto sino de dios que quieres que yo haga dime tú en qué te puedo servir con mi música entonces dios va a desarrollar sobre ti una inspiración específica te va a decir quiero que vayas a tal lugar toques este estilo de música porque haya alguien ahí a quien yo quiero pedro le habló dios le habló a pedro ve con cornelio que es un centurión pero no no puedo ir yo para allá pedro tu ve no es que eso no se puede dios tiene un plan dios tiene un plan para tu vida y va a usarte en la medida en que estés más preparado si estás te prepara más dios te va a usar más entonces mi consejo en conclusión esto es llénate de información estudia prepárate y dile al señor con qué puedo cómo te puedo servir y él te va a indicar como así es excelente excelente consejo pues sin duda una bendición haber tenido aquí a nuestro amigo y hermano muchas gracias es una bendición y bueno esperamos que se repita jose ahorita viene delimitado espero que para la otra que venga con más tiempo echamos un podcast de dos horas como usted podemos hablar tres cuatro cinco horas de música del ministerio y la palabra de dios y se nos da el tiempo así perdón al tiempo así pero bueno que sea tuvimos el gusto de tener un ratito aquí así es mucha mucha bendición un placer de verdad gracias muchas gracias a ustedes amigos que dios les bendiga y si se lo permite nos presta vida nos vemos el próximo miércoles bendiciones